Música Muy bonito porque uno alcanza a eliminar relaciones con personas que tal vez no están viviendo el proceso, pero que uno puede impactar mucho, muchísimo. Y sé que el bicho se fue y que espero que no vuelva y sé que no va a volver. Hola, llega enferma que me hicieron la cirugía, para que yo me aliviara, yo le iba a dar un muñeco, un yoga. Si usted tiene esto hoy, ¿qué pasó? Con el médico. ¡Bravo, bravo! Este proceso se hizo fácil, corto relativamente, con todas las personas, por el apoyo, por las ciudades. Porque todos los días, yo he encontrado, mínimo, un mensaje, reconociendo la fortaleza, reconociendo que, que esto era lo que yo había cosechado, sin ser consciente. Y, y creo que valió la pena. ¡Támonos! A ver, ¿a qué hora de la novena? Ah, bueno, ¿sabes? ¿A qué hora de la novena? ¿A qué hora de la novena? ¿A qué hora de la novena? ¡Pocumen! Mostrarnos que juntas hacemos tantas cosas, que nos queremos tanto, con tantos años, y que de verdad las mujeres estamos en este mundo para ayudar. Realmente no es un monstruo, yo creo que, que siempre aprendemos a agradecer todo con amor, y encontrar el por qué y el para qué, se hace fácil. Que fue lo que yo quise hacer desde el principio. Y encontré co-equiperas, porque yo lo hubiera podido vivir solo, con mi familia, ¿cierto? Pero no me interesa. O sea, como siempre ha sido la de la quinta, tanto lo bueno como lo bueno lo comparto. Yo creo que ese proyecto tiene más cosas buenas que cosas malas. Empezando por esto, que yo tengo familia, que tengo amigos, tengo un pelado que no tenía nada que ver conmigo, pero, pero lo quiero como un sobre inocutativo. Pero Wilson se fue, pero dejó muy buenas enseñanzas, y hoy puedo decir que el alumno venció el maestro. Y esto no para aquí, porque la idea es poder seguir, obviamente, pues en el cuidado de salud, y en el proceso que tiene. Hoy le creo que el propósito es más grande. Este es un día maravilloso, porque celebramos su presencia en los jardines de toda la vida. Y el propósito de poder expandir, no solo desde mi parte, sino desde usted. No, vivan las cosas solas, cuídense, cuídense sus familias, cuídense sus amigos. Celebramos tu risa, celebramos todos los momentos de nuestro partido, celebramos que estás diva, que estás más diva que nunca, que estás cerquita, que nos sigues volviendo todos los días. Yo sé, yo sé, yo sé, no le voy a decir. Yo sé, 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 yo sé Gracias.